Tengo que revisar absolutamente el gesto político que ha tenido para formar las fórmulas juntos y todo el equipo de trabajo, todos los chicos, para dar todas las dudas de hacer esto, nosotros estamos trabajando durante dos meses ininterrumpidamente. Vamos a seguir trabajando por Marco Juárez, lo que queremos para Marco Juárez y lo vamos a hacer desde acá. Vamos a hacer aportando todo lo que tenemos para aportar los proyectos que queremos que se lleven adelante. Y por supuesto no puedo dejar de agradecer a la Unión Vecinal que me abrió las puertas de su casa para que yo pudiera formar parte de este equipo, a todo el equipo del PJ que estuvo permanentemente con nosotros, a Julieta, no quiero olvidar a nadie. El trabajo que ha hecho Germán Font, que es una persona que es fuerza para tener una carrera política muy interesante y muy importante. Así que creo que no tengo más que palabras de agradecimiento, vuelvo a repetir. Y a todo el equipo que muy temprano, que estuvo fiscalizando, que estuvo discutiendo y peleando, y a uno de los votos en cada una de las mesas. Así que desde mi lugar, un eterno agradecimiento porque entre todos pudimos tener esta oportunidad, quisimos ser una alternativa para Marcos Juárez y lo somos, pero ante todo, en las elecciones y en la democracia hay que respetar la voluntad del pueblo. Y lo primero que tenemos que hacer es darle un agradecimiento al pueblo de Marcos Juárez que ha hecho una elección y una fiesta cívica en paz, con calma y sin agresiones, que eso era lo que nosotros pretendimos desde el primer comienzo de la campaña. Acaba de reconocer la derrota en vivo y en directo por la pantalla de Canal C. Ustedes lo vieron, único medio en el lugar, la candidata de Unidos por Marcos Juárez, la candidata que iba acompañada por Juan Schiaretti, acaba de reconocer la derrota. Gracias.